Soy el fuego Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Igual, este cielo se me va a saltar Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirar Y tuyo será Y tuyo será Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Gracias por ver el video